Buenas noches a todos, a la prensa agradecerle mucho su presencia en esta conferencia de prensa. Antes que nada voy a pedir, antes de comenzar la charla, voy a pedir un aplauso para dos personas muy especiales. Una es Rodrigo Fluker, piloto peruano que está haciendo una campaña en los Estados Unidos, que ha competido en Brasil, en Argentina, aquí lo hemos visto correr y ganar y salir campeón. Y lo tenemos aquí, con Verónica Bellón, para todos es un honor que Rodrigo esté haciendo el papel que esté haciendo en Estados Unidos. Y quiero pedir un aplauso para él, porque nos acompaña y le damos todo el éxito en su campaña en los Estados Unidos. Y el segundo aplauso es para un colaborador muy cercano, que todos ustedes creo que aprecian también mucho, que hoy es su cumpleaños, y es para Yoshito Chinen. Sé que estas cosas no le gustan a Diosito, pero después lo vamos a traer para que diga una palabra. Nuevamente entonces tenemos una nueva edición de los 200 kilómetros de Lima, con una cantidad de pilotos impresionantes, creo que hay 46 inscritos. Con lo cual esperamos una competencia muy, muy disfrutada, con características que muchos de ustedes conocen y que Tito las va a explicar con detalle. Pero lo importante es que en este momento haber tenido una respuesta de este tipo de todos los pilotos es fantástico. Y eso suma, yo creo que el esfuerzo que estamos haciendo todos, es decir, la organización y los pilotos para poder correr en el momento que nos está tocando vivir hoy en el Perú, realmente merece nuestro reconocimiento, nuestro máximo reconocimiento para todos ellos, porque sé que sé que es un esfuerzo enorme que están haciendo. Tenemos para comentarles muchas cosas, pero en realidad estamos pensando con Yoshito hacer una reunión de prensa contigo, Jimmy, en las profesionarias después de cada una de las competencias, una reunión informal, no de prensa, sino para que tanto ustedes que el periodismo al cual necesitamos escuchar, porque siempre nos escuchan a nada nosotros. Yo creo que la prensa debe tener mucho para decir y mucho para aportar para nuestros campeonatos y para nuestras competencias. La mayoría tienen mucha experiencia, están cansados de ver carreras, así que creo que sí, que es importante. Pero ya les digo, la reunión informal, por ahí también invitaremos a algún piloto, pero que nosotros podamos dialogar tranquilos, gracias a la hospitalidad que nos da FACLEN, en esta maravillosa local de la concesionaria y en uno que pronto está por abrir, por inaugurar. Así que creo que eso es importante, es importante que sumemos todos para que el automobilismo peruano alcance el nivel que quiere tener. Como siempre digo, vamos a crecer más cuando vayamos a provincia, pero hay que mejorar el espectáculo y creo que todos están haciendo un esfuerzo grande y está bien reconocido por nosotros por la organización. Los detalles de la competencia se los dará Tito, que es un experto en esto. Nuevamente agradecerles a ustedes, agradecerles a Jimmy la hospitalidad, realmente estamos felices de poder estar aquí hoy. Y agradecerles también a Marcial, el comisario que nos ha nombrado, la federación, también su experiencia tanto en circuitos como running, que es muy importante para nosotros. Gracias a todos, le paso a Tito para que pueda ser de los voluntarios. Buenas noches, como dice Pablo, primero agradecerles a todos ustedes su presencia hoy en nuestra conferencia. Gracias a Jimmy por presidernos en su casa, FACLEN, que va a ser la casa de todos nosotros. La carrera séptima que hacemos en formato de 200 kilómetros, 46 inscritos, que es el récord de inscritos del autónomo de la Chutana. Es decir, después de 7 años hemos podido romper el récord de 2011 de 42 en las 6 horas. Lo cual para nosotros es de gran satisfacción y también es un momento de agradecer a los pilotos que confían en su club y que se han inscrito a esta competencia. Creo que sin su participación lo que hacemos no tiene ningún sentido. Esta respuesta que hemos recibido de ustedes en los pilotos que nos acompañan ahora y los que están en la pista también. Creo que nos hace pensar y que estamos haciendo cosas medianamente bien y vamos a seguir adelante trabajando en el primero de Cajor para todos. 200 kilómetros de Lima, arrancamos con el formato de 100, es decir, 83 vueltas al circuito de los 1.420 metros de extensión. Tenemos dos detenciones obligatorias, una antes de la vuelta 40 y una antes de la vuelta 60. Detenciones que van a ser del tipo de vuelta larga, autocontroladas por cada equipo. ¿Esto qué significa? Por eso es una cosa bastante simple. Desde que abra la vuelta en la recta principal de la línea de control hasta que la vuelve a cerrar. Es decir, pasa la línea de control, se da tres cuartos de vuelta al circuito, ingresa a los boxes, hace una detención de 5 minutos, reinicia de nuevo la marcha, ingresa al lado de la pista, vuelve a pasar por la zona de control, cierra la vuelta que ha abierto. Esa vuelta no puede ser de nada de 6 minutos 30. Cada segundo de adelanto se le ha penalizado como un doble. Es decir, si hace de 6 minutos 30, 6 minutos 15, tiene 30 segundos de regularización. La penalización, cuando llega el minuto, es decir, si se ha gastado 30 segundos, a los 6 minutos 30, se le resta una vuelta de total. Ese es el formato de la detención, la vuelta larga y la penalización. El primero tiene que ser dos variaciones. Firmante de la vuelta 40, firmante de la vuelta 60. Para el término del campeonato, que normalmente se corren dos series, una de 15 y una de 25 vueltas, se hacen cortes virtuales. Cortes virtuales, nosotros no se van a detener, simplemente se hacen un corte, una detención, una foto del momento de la vuelta 15 y una foto del momento de la vuelta 40. Y se terminarán los puestos que no necesitan en cada serie. Al final de los ocho kilómetros, al final de los ocho kilómetros, los cinco primeros pilotos de cada categoría, van a tener una bonificación de puntos de 5, 4, 3, 2 y 1 para los cinco kilómetros. Ese es el sistema que hemos utilizado desde un principio, el sistema que los pilotos tienen muy bien mejorizado. Ya las sanciones por adelanto, en la última división, fueron cero. Y eso habla muy bien de los procesos que tiene cada equipo y cada piloto. La actividad empieza el domingo, a las 9 de la mañana, el entrenamiento. Y ahí arrancamos con el alumno de pilotos y las desinspecciones, las tomas de tiempo como categoría. Y más o menos 12 y 40, debemos estar desvinillando para adelantar los 200 kilómetros. Si tiene alguna duda, después podemos comenzar a hacer un montón de preguntas. Pero básicamente quería hacer esto, los 200 kilómetros que vamos a decorrer este domingo. Pero de nada más, nuevamente agradecerles a todos ustedes. Agradecer a nuestros aspeciadores, que también son nuestros socios estratégicos. Que nos permiten a TepoJama, a Moe, a Ruedas, a Tuercas. Y más o menos, a Eta, a Wills y a Helicóptero, que son quienes permiten que estemos acá, se puedan descargar para todos ustedes. Muchas gracias. Dejamos la palabra a Marcela. Buenas noches. Bueno, en mi caso es un poco lo que tengo que decir. Simplemente agradecer al Club Automóvil y Turismo a Competición por el desarrollo de su campeonato. Y en particular este tipo de competencias que ya se viene convirtiendo en una competencia tradicional en el calendario nacional, los 200 kilómetros. Bueno, agradecer también la confianza de la federación para asumir el comisariato de esta prueba. Y esperar, como siempre es como el Club Automóvil y Turismo a Competición, que la medida de seguridad y el desarrollo de la competencia se realice con la total normalidad. Y simplemente pedirle a ustedes, la prensa, que por favor difundan el evento. En verdad, 46 autos en competencia. Es algo nunca visto en La Chutana y esperamos un espectáculo muy bonito. Así que creo que si todo sale como lo planeado, será una linda fiesta del automovilismo. Y finalmente agradecer al señor León y por su intermedio, a Fasley, que son los anfitriones de esta noche. La verdad que yo no tenía pensado dar algunas palabras esta noche. Hemos tenido algunas conversaciones con la organización de esta carrera. Y bueno, obviamente con todo lo que sucede, con lo que va a suceder con La Chutana el resto del año. Y nosotros con todo gusto estamos a disposición de poder brindar las facilidades e instalaciones para que parte de lo que no se hace en la pista se pueda divulgar y se pueda difundir. Estamos muy agradecidos yo y también en representación de mi hermano Edwin, que también lo conoce Yoshito, hay aún hecho esta alianza para poder ser parte de la familia de lo que es eventos automovilísticos y competencia acá en el Perú. Así que esperamos que nosotros podamos aportar en lo poco que podamos para que este deporte siga creciendo y el deporte también se siga difundiendo. Nosotros tenemos no solamente el local de Don Marzano, pero también un local en San Miguel que en futuras notas de prensa, perdón, conferencias, podamos de repente invitarlos para que los puedan conocer. También hay que tener que nos conozcan un poco nosotros y conozcan un poco a las marcas que presentamos para que se difundan también en forma mutua de lo que es lo que hacemos nosotros y que lo que hacemos en el mundo. Nuevamente, muchas gracias por la asistencia acá en el local de Fastlane y espero verlos pronto en otras conferencias para que nos puedan apoyar en el tema de toda la organización de la carrera. Gracias. Bueno, ellos son parte de las 46 tripulaciones que van a competir este domingo 20 de mayo en el Templo de la Universidad, como es el autónomo La Chutana, en la séptima edición de los 200 kilómetros de Nino. Gracias.